Y la verdad es que creo que fue la mejor decisión haberme quedado en la pura repostería. Amo el pastel de Trelia. Ay, ya, mira, yo saligo. Te odio. El chocolate no me termina de encantar. Porque yo soy como un pedacito y ya. Ya, yo me siento Thalía. No manches, o sea, quiero llorar de la emoción. Muchas gracias que siguen conmigo aquí en Pipiris Nice completamente en vivo. Al inicio del programa yo les dije que soy la típica que no puede mencionar la palabra comida, mencionar la palabra chef y todo, porque en automático creo que la tripa empieza a sonar. Yo estoy aquí con un gran chef y él es Hugo Fernández. ¿Cómo estás? Súper contento de la invitación. Yo estoy súper agradecido con ustedes y emocionado de estar aquí contigo, Daniela. Ay, yo también. Me da gusto, de veras. Hugo, a ver, te está yendo súper bien en redes sociales, pero quiero hablar del tema. Ay, sí, lo sabes, maravilloso. También de redes, porque, oye, es que ahora tienes que ocuparte no nada más de cocinar, sino de poner una presentación divina, de subir una foto divina. Cuéntame cómo estás haciendo esto. Tienes que tener como mucho cuidado en la foto, pero principalmente yo creo que ser como transparente. Ser transparente es ser tú mismo. Pero transparente no se ve ahí todo el cochinero que uno hace. Bueno, ya sabes que eso queda atrás de trasbambalina, pero también es como el cambio de era, ¿no? Ahorita estamos entrando ese cambio de era que tienes mucho en las redes sociales con esto de la pandemia y toda esta situación. Entonces, está padre. Platícame esto, de cómo empiezas. Yo sé que has estado, has dado masterclasses, has estado en exposiciones, en concursos, en fin, una trayectoria larga. Pero cuéntame, ¿cómo es el inicio? ¿En qué momento tú dices, esto es lo mío? Pues, mira, fue como al principio, fue como una experiencia religiosa, así básicamente. Yo veía mucho a Chepina Peralta, yo siempre lo digo en mis redes sociales, ¿no? Entonces, yo cocinaba, yo hacía mi lista de materiales, cocinaba lo que veía con ella, pero después en el paso del tiempo se me fue olvidando, ¿sabes? Como que empecé a hacer manualidades, que si la cerámica, que si esto, que si, ya sabes. Y de repente dije, como que esto ya no me está llenando. A mí realmente la cocina en la parte dulce era algo muy bonito para mí, que se me olvidó, ¿sale? ¿Pero cómo que se te olvidó? Por estar haciendo como las manualidades. Otras cosas, como que ya, ahí lo dejaste de lado. Sí, como muy creativo, pero hiperactivo, ¿sabes? Entonces, como que aquí y allá, ya sabes. Y entonces, de repente digo, ahora me voy a meter a hacer un curso de bombones, porque ahí es donde empieza la parte de la repostería creativa. Un curso de bombones, es que si con bombones armabas el conejito, que si armabas el angelito de bautizo, y entonces empieza como otra vez a nacer ese gusto, ¿no? O sea, más bien a reactivarse. A reactivarse. Y de ahí ya no lo solté. Ok, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace como 20 años. Imagínate, 20 años. Ahora, yo te... No, pues imagínate, ahora yo te pregunto otra cosa. También, así como ha cambiado la vida en esto de las redes sociales y todo, también en la alimentación, ¿no? Y de repente entonces nos estamos topando con quien está... O sea, ahora, ahí te va. No nada más tienes que ocuparte de la foto, de la red, sino de que sea hacer un especial gluten free. Hacer un especial no sé qué hacer. ¿Le entras a eso? Yo no. Tú no, o sea... No, no, no. En la manera de preparar nada. No, no, no. Sabes que sí es muy... En las clases y en los videos que yo comparto y todo, es la pregunta básica. Y si le cambio el azúcar por, ya sabes, por la que no... Por stevia o por el monje, quién sabe. Pero esto como que yo siempre los mando, mejor vete con el especialista porque yo no lo hago. Ok. Y sí es muy... Una repostería que sí, la gente lo pide bastante. Ese. ¿Y por qué tú dices no quiero? Sabes que lo he intentado probar, pero... No te sabe igual. No, no sabe igual. O sea, es eso. Yo mejor les digo, mejor comete un pedacito más pequeñito. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? Es verdad. ¿No? Es verdad, porque esto tiene todo que ver, la alimentación tiene todo que ver con las cantidades. Claro. Que somos unos desgraciados... Ya sé, que te quieres comer cinco rebanadas de pastel. Sí, o sea, ¿qué onda con nosotros? Nosotros somos obscenos luego, o sea. Y eso podría ser algo un poco más, chico. ¿Cuál es la mayor complicación que tú encuentras en esta trayectoria que llevas, por la cual has vivido? O sea, un pedazo a lo mejor difícil en tu carrera que digas, híjole, ¿cuál aquí...? Aquí no es lo mío. O sí es lo mío, pero me siento mal, frustrado, difícil, no sé. Pues mira, antes era muy difícil encontrar los ingredientes y los materiales. Ok. Entonces, de repente, vamos a decir un nombre de un ingrediente. Querías encontrar fondant y no lo encontrabas en ningún lado, entonces lo tenías que hacer a mano y a veces te quedaba... Fondant es una pasta que a veces te quedaba dura, a veces te quedaba bien, o a veces nunca te quedaba, ¿no? Entonces, era como esas partes de frustrarte, de decir, no manches, esto no es para mí. Ok. Y ahora la verdad es que se ha industrializado bastante la industria del... Bueno, el medio de la repostería. Y ya encuentras todo. Es muy globalizado también en ese sentido, ¿no? Que antes verdaderamente no, y de repente te topabas con ir a otro país a lo mejor y que pues tampoco encontrabas lo que... Bueno, yo no sé qué tanto se encuentran las cosas mexicanas, los dulces mexicanos en otros lados, eso yo creo que no está fácil. No, casi es muy... Bueno, ahorita ya es más que lo haya, pero antes no. Antes fíjate que era padre cuando yo tenía algunos viajes, ya sabes, a Estados Unidos. Yo me traía un montón de cosas de Estados Unidos, de que los moldes, que esto, cosas que no encontrabas aquí en México. Ahora ya lo que encuentras ahí, lo encuentras aquí. ¿Y cuál es hasta ahora lo que consideras la mejor parte de lo que haces? La mejor parte es el amor que recibes de la gente. Claro. Es una cosa espectacular que de verdad te sorprende. Yo ayer en mis redes sociales una persona me hizo como una foto de un superhéroe con mi cara y así de que dices, no manches, o sea, quiero llorar de la emoción. No, pues cómo no. Esa es la mejor paga. Ahora que fue la cuarentena, yo me dediqué a hacer como... Hice un programa por a través de mis redes sociales que se llamaba Cuarentena Lives y así ponle hashtag Cuarentena Lives. Y les empecé a enseñar muchas cosas, ¿no? El bolillo, cosas muy básicas para que no salieran de su casa. Claro. Y de repente eso fue como un boom y el saber que te escriben porque alguien se quedó sin trabajo pero vende roles de canela, de los que aprendió en el video. Y, o sea, eso es lo más padre. Cómo no. Y ahora lo tienes en esa de contacto con la gente. Esa es la parte linda de las redes sociales, ¿no? Ya sé. De que a través de aquí, o sea, estamos en esto sencillo, nos comunicamos y órale, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te gusta comer? Ay, me encanta el pastel de tres leches, ¿eh? Amo el pastel de tres leches. Ay, ya, mira, yo salí, ¿no? Te odio. O sea, ahora ya tengo aquí metida en la cabeza la rebanadota. Porque yo también soy de las aborazadas. Bueno, y déjame te digo y te presumo, ¿hoy es mi cumpleaños? ¿Qué? ¿Y por qué no trajiste un pastel? Y justo te iba a decir que ya llevo como cuatro rebanadas que me comí el día de hoy. Ay, no me digas eso. Muchas felicidades. Muchas gracias. Qué bonita manera de festejar. Ya sé, ya sé. O sea, a mí cuando me dijeron de la invitación, yo dije, pero por supuesto. Oye, pero a mí los voy a matar acá. A mí no me dijeron que era el cumpleaños. Ahí me hubiera traído yo un pastel tuyo. Ah, bueno, ok. Oye, comprado, pero sorpresa. Así, no le digan para quién es y te lo hubiera... Sí, porque yo no hago nada. Yo no... Yo no... Yo no te hubiera... Yo, conmigo me hubieras dicho, no, esto qué es. Bueno, entonces, el preferido es el de tres leches. A mí me encanta el tres leches. Ok. ¿Y cuál es un postre que tú digas, a mí no me gusta esto y a la gente le encanta? ¿Qué no me gusta? Ay, es que yo sí soy muy, muy globo. Ah, pero algún gustito que digas. O sea, por ejemplo, a mí, Daniela, no me gustan las frutas. Mira, por ejemplo, a mí el chocolate no me termina de encantar. Porque yo soy como un pedacito y ya. Te mato. Pero yo conozco mucha gente que se puede comer la caja en completa. Yo soy esa gente que se come la caja en completa. ¿Cómo que el chocolate? Sí, o sea... O sea, sí me gusta, pero no lo amo. Es extraño esto. Ahora, ¿cuál es el postre que se te hace más difícil o que se te ha hecho más difícil que te quede bien? Ay, el postre que se me eché más difícil. Porque siempre hay algo, ¿no? O sea, que como dicen, el arroz con leche, no sé, que algo que me queda... Así que se te quemaron los huevos y se te consumió el agua. Algo, algo así. Pues mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo practico mucho y hago como recetas mías, ¿no? Ok. Y sí tengo mucho la idea de la prueba y error. Ok. Entonces, a veces muchas cosas me fallan y pues muchas me quedan muy buenas. Pero así ahorita en especial no te lo podría decir. ¿Alguno que te digas, no? Ay, no. Es chingón para todos. No, no, no. O sea, es que no me viene a la mente así como que... Veanlo nada más. ¿Cuál fue el peor que he hecho? De todos los que me han quedado peores. Nomás porque es su cumpleaños. No le digo nada. No lo pongo a prueba aquí. Pásamela, pásamela. Oye, ahora te quiero otra pregunta. Mira, yo en realidad yo no cocino nada. O sea, estoy... Estás con la persona opuesta porque no doy una. O sea, yo soy la que se me quema el agua. O sea, literal. ¿No? Y Bernardo, que es mi novio, él cocina todo. Y delicioso, ¿no? Pero a mí me llama la atención que dice, cuando hace algo, y la verdad que le queda muy rico, dice, está perfecto. Tal como lo tenía en mi imaginación. Así es. Así es. O sea, tú te imaginas el sabor y dices, tiene que saber a... Inexplicable a veces. El sabor, la textura, ya sabes que de repente yo me digo, hay que ponerle un tropiezo de algo. Este, que la gente cuando lo tenga en su paladar, tenga esos sabores en su mente, ¿no? Así que digas, ay, nada más, ¿no? O sea, sabe súper bueno. Ahora, ¿tú te imaginaste cuando empezaste? Oye, literal, es una entrevista. Estoy sacándole todo. Ah, ya, yo me siento talía. Obvio. En talía, tú en talía. Yo en Adela Micha. Ya sé. Oye, a ver, dime una cosa. Este, en algún momento cuando, o primero estabas que te lo habías dejado manualidad y todo, ahorita te está yendo muy bien. ¿Te imaginaste que de esto se podía vivir muy bien? Se podía hacer, así decir, órale, pues, no es nada más el hobby. Pues no, no tanto, pero sí está padre. O sea, sí, sí, este, sí puedes vivir cómodamente bien. Pero, o sea, realmente cuando empezaste a hacerlo, empezaste a hacerlo con ese propósito o como el hobby. No, yo creo que fue más como el amor a la repostería. Ahora, y estás súper metido en la repostería y lo demás, ¿no? ¿En qué? O sea, ¿otro tipo de cocina? No, que crees que sí, ya soy totalmente repostero. Totalmente. No hay manera de que, y no te gusta, o sea, pero para cocina. Sí me gusta, pero haz de cuenta que para casa, ¿no? Así como para la familia, la comidita, las comidas que tenían antes, pero 10, 15 personas, ya. Entonces, sí llegó el momento que dije, tengo que decidir si me quedo con ambas o solamente en la repostería. Y la verdad es que creo que fue la mejor decisión haberme quedado en la pura repostería, porque yo hago repostería creativa, es como más amplia. Sí, y es que, y aparte lleva, ¿en qué te inspiras? Ah, yo soy mucho de ir a museos. Ah, míralo. De ver arte, de buscar como esa parte de los colores, las estructuras, las texturas, las formas, todo eso, ¿no? Amo las flores. O sea, yo me puedo ir un día a Xochimilco, es el lugar donde venden en Xochimilco, y pasarme dos días ahí seguidos. Viendo flores. Viendo las flores, los colores, todo eso. Y luego llegas y como que te viene una idea y una combinación, incluso no nada más de los colores y de las formas, sino a lo mejor hasta del sabor. Así es. Y ahora le voy a mezclar con esto, ¿sí? Sí. Ay, yo salivo. Yo ya te veo, yo bebo en mi talis y salivo inmediatamente, qué delicia. No, de verdad que qué delicia, me parece algo súper interesante y que creo que además está en boga. O sea, realmente es todo un arte. O sea, lo dijiste muy bien ahorita, te inspiras en arte y la verdad lo que tú haces también es un arte. Porque sabemos quién es, no damos una en la cocina, pero aparte tampoco se nos ocurriría de hacer esto, la forma. Y ahora hay creaciones. Claro. Pasteles incluso enormes, con formas, todo se puede comer. Así es. ¿No? Fíjate, a mí me tocó ese cambio, ese tiempo en la repostería clásica de la vieja escuela a la parte de ahora, ¿no? Ahora es este, el pastel ya se volvió realmente como, no solo el pastel, sino la sorpresa de cómo va a llegar el pastel. Exacto, es todo, es todo el kit. A mí me emociona mucho cuando es mi cumpleaños, me emociona mucho la verdad, la parte del pastel y cómo va a llegar y la foto y todo, o sea, es todo. Te agradezco muchísimo, Hugo, de verdad, gracias por haber estado aquí conmigo, ha llegado el momento de despedirnos. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Vamos a abrazar y todo como se debería en estos cumpleaños, pero qué bonito que no lo hayas pasado solo en un Zoom, sino que hayas podido, porque así la pasa a todo el mundo hoy en día, sino que hayas podido venir aquí y de verdad, qué honor para mí que hayas venido aquí en tu cumpleaños estar conmigo un rato. Muchísimas gracias, el honor es mío. De veras, y bueno, ahí estuvieron apareciendo todas las redes de Hugo para que ustedes también se metan, repítenos tu canal, todo. Yo estoy como Hugo Fernández Oficial, me puedes encontrar en mi fanpage como Chef Hugo Fernández. Chef Hugo Fernández, pues ahí lo tienen para que ustedes también y para que aprendan cosas porque da tips y da de todo, entonces la verdad esto es, ay, esto es de utilidad para nuestra pancita y nuestro antojo. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Soy Daniela Carballo, besos para todos, que sea un gran fin de semana, hazlo brillar.